Si somos fuertes, hasta el final o morir Hemos llegado tan lejos sin ti No hay nada tuyo que me hagas sentir Y no envidia, no eres nada para mi No me sentigo, mi propia religión No me sento, que esta vida es mejor Que no me ofreces nada mejor Simplemente soy, mi propia religión Cuando éramos soldados Sin patria, sin honor Cuando éramos soldados Sin banderas, sin honor Proud 2004, Madrid, Zarcos Rey de Reyes, el puto chulo que castiga ¡Gambrones! No ves que entiendo, mi propia religión No ves que siento, que esta vida es mejor Que no me ofreces nada mejor Simplemente soy, mejor sin ti No olvides contar a tus amigos lo que yo jure al querido ¿Qué has cometido? ¿Te das claro? Lo siento, he cometido un error ¿Nos ha jodido que has cometido un error? ¡Gambrones! 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 ¡Gambrones!